Llanes sorteará 14.000 euros en premios para animar a los vecinos a hacer las compras de Navidad en el comercio local. Los principales colectivos turísticos del Consejo Llanisco se han unido para premiar a sus clientes más fieles con comidas, o cenas, noches de hotel, vales para canjear en el comercio local, un concurso de escaparates y otro de fotografía. Además, el Ayuntamiento ha colaborado con los colectivos empresariales en la grabación de un vídeo promocional con el eslogan Esta Navidad Más que Nunca, para pedir el apoyo de sus vecinos. El Ayuntamiento, además, ha suspendido el mercadillo tradicional de Navidad y la cabalgata de Reyes, aunque sus majestades recibirán a los niños en algún lugar de la Villa Llanesca. Nos proponemos, por un lado, fidelizar a los vecinos y a la vez premiar su confianza con sorteos por importe de más de 14.000 euros. Nos hemos juntado a las tres asociaciones de Llanes, Ayares, Otea y Llanescor, para motivar un poco el consumo y, además, agradecerles que confíen en nosotros premiándoles. La cabalgata de Reyes, propiamente dicha, que ya la teníamos perfilada totalmente, al final, también hace un mes, decidimos que no se iba a hacer y estamos buscando una alternativa que viera en función de la meteorología que den esos días. Si la meteorología la dan buena, va a ser al aire libre y, si no, la vamos a hacer en el Polideportivo, que es el sitio más amplio que tenemos, para cumplir con todas las medidas. Esta Navidad, más que nunca, da de vida a tu pueblo. Esta Navidad, más que nunca, consume producto local. Estas Navidades, más que nunca, invierte la empresa local. Esta Navidad, más que nunca, celebra y brinda con nosotros en los restaurantes de nuestro consejo. Esta Navidad, más que nunca, consume el pescado de Llanes. Esta Navidad, más que nunca, compra en un pueblo. Esta Navidad, más que nunca, compra en un pequeño comercio, compra en casa. Esta Navidad, más que nunca, sigue las recomendaciones y disfruta con responsabilidad. Para beber, más que nunca, sigaba en un pequeño comercio. Esta Navidad, más que nunca, página volatile. Esta Navidad, más que nunca, luego, siempre. Esta Navidad, más que nunca,erme que nunca, debe verboderme con trash.